Buenas a todos, algo que me habéis preguntado es si es posible aislar los sectores defectuosos de un disco duro en una partición, es decir si se puede crear una partición mala donde se aglutinen todos los sectores que ya sean inutilizables, y otra partición buena en donde solo tengamos sectores saludables, y la respuesta es que si se puede, aunque hay que tener algunas consideraciones en cuenta que os explicaré en este vídeo, y que hacen que no siempre sea una opción muy práctica, por lo que cuando lo terminéis de ver, ya vosotros decidís si es algo que os merece la pena hacer en algún disco duro que actualmente tengáis en mal estado. En concreto el programa que vamos a usar es el Repartition Bad Dry, cuyo link os dejaré en la descripción del vídeo, y en mi caso lo voy a utilizar en un disco duro externo de 80 GB, que como veis tras escanearlo con el programa Victoria, me han salido muchísimos sectores en mal estado, por lo que vamos a tratar de aislarlos. Por cierto si aún no conocéis el programa Victoria, también os dejaré un link a un vídeo tutorial en la descripción. Para empezar el proceso lo primero que haremos es abrir la aplicación, la cual no necesita de instalación, si bien al abrirla os puede salir un mensaje como este, recomendándonos cambiar el controlador SATA en la BIOS de HCI a ID, aunque en mi caso le diré que no para continuar. Además antes de continuar quiero aclarar, que la operación que vamos a realizar, conlleva necesariamente formatear el disco duro que queremos particionar, ya que lógicamente al crear particiones con sectores dañados y otras con sectores saludables, deberemos eliminar la partición actual. Es decir, este método solo se debe usar con discos duros en los que no tengamos nada guardado, o al menos ningún archivo que deseemos conservar, ya que todo será eliminado. Una vez con la aplicación abierta veremos esta pequeña ventana en la que nos aparecen nuestras unidades de almacenamiento. En mi caso por ejemplo tengo 4 discos duros, 3 internos y 1 externo conectado por USB, que es precisamente en el que voy a exhalar los sectores dañados, por lo que selecciono el disco en cuestión, siendo muy importante que en vuestro caso no os confundáis de unidad, para que no borréis por error el disco equivocado, por lo que fijaros bien que el tamaño coincide, y además si es un disco duro externo os aparecerá también la palabra USB. Además también veréis que aquí se nos permite modificar dos parámetros, el tamaño mínimo que podrá tener cada partición, y la partición de desplazamiento de sectores defectuosos, si bien no os preocupéis, y simplemente dejad ambos parámetros tal cual están. Por lo que con esto ya está todo, y para iniciar el proceso hay que pulsar el botón que dice, Repartition Drivet Selected, y como veis al hacerlo nos saldrá este mensaje avisándonos que todos los datos del disco seleccionado serán borrados, y si estamos seguros de continuar, por lo que si hemos marcado el disco que queremos particionar, y estáis convencidos de que no tenéis nada en él que queráis conservar, le damos OK para que se inicie el proceso. Ahora hay que tener mucha paciencia, ya que el programa tiene que escanear el disco entero, para buscar en que partes hay sectores defectuosos, tardando más o menos tiempo dependiendo del tamaño de vuestro disco, por lo que lo ideal es hacer este proceso cuando no vayáis a usar el PC por unas horas, por ejemplo dejándolo toda la noche trabajando. En mi caso, al ser un disco de solo 80 GB, ha necesitado de apenas una hora, aunque en lo que se completa el proceso, aprovecho para comentaros algunas cosas importantes. La primera es, que nunca debéis usar un disco duro con sectores dañados, para tener o instalar en él, vuestro sistema operativo, ya que el disco en el que se instala Windows siempre debería estar en el mejor estado posible. Si bien, mientras el disco funcione, si lo podéis seguir aprovechando para usarlo como disco externo para guardar datos, pero únicamente archivos que no os sean relevantes, y si se perdieran tampoco supondría una pérdida que hicieseis de menos. Por ejemplo, un disco con sectores dañados pero que aún funcione, os puede venir muy bien, para guardar cosas como películas o series, las cuales siempre sería posible volver a conseguir, si el disco duro llega a fallar completamente. Mientras que por el contrario, bajo ninguna circunstancia almacenéis en un disco duro con sectores dañados, o que en general ya os haya dado algún problema, información que si os pueda resultar de importancia, y menos aún si esa información no la tenéis respaldada por alguna copia de seguridad en otra unidad. Aclarado esto, y volviendo al programa que hoy nos ocupa, fijaros que ya me ha empezado a detectar sectores defectuosos, y se nos va informando de cuántas particiones se están creando para aislar dichos sectores. Y es precisamente ese punto al que hacía referencia al principio del video, ya que los sectores dañados de un disco, no tienen por qué estar agrupados en la misma zona del disco, sino que pueden estar repartidos en diferentes lugares, habiendo en medio partes del disco que si están en buen estado, lo que obliga al programa a crear particiones separadas, tantas como sean necesarias. Dicho así, quizás suena un poco confuso, pero desde que el programa termine, lo vais a ver mucho más claramente, por cierto tened en cuenta que durante el proceso, el disco duro dejará de salir como unidad en vuestro PC, por lo que no os preocupéis por eso, ya que es normal. Ya el programa está finalizando, y como veis en mi caso me sale que ha creado 4 particiones, que en realidad hay que sumar una más, por lo que son 5, aclarando que se trata de mi caso concreto, en el vuestro podrían ser menos o más dependiendo del estado en el que estuviera vuestro disco. Por lo que a continuación cuando le dé al botón de OK, me saldrá el aviso de que se han creado todas esas particiones, y además se me pide darles un formato, aunque ahora lo que haré es cerrar todas estas ventanas, para explicaros mejor que es lo que ha sucedido. El programa también lo podemos cerrar ya, puesto que ha concluido su trabajo. Además si voy a las unidades de mi PC, veréis que me salen las 5 particiones que se han creado, cada una con su letra, pero de momento no tienen ningún formato, por lo que no puedo acceder a ellas aún. Y ahora lo que haré será ir al administrador de discos de Windows, que como ya sabéis simplemente escribir la palabra disco duro en el buscador de Windows abajo a la izquierda, y abrimos esta aplicación que dice crear y formatear particiones de disco duro. Como veis aquí me sale el disco duro en el que ha aislado los sectores dañados, y si nos fijamos las particiones en buen estado que se han creado, nos aparecen en azul que son estas 5. Mientras que las particiones en las que se han aislado los sectores defectuosos, es decir las particiones malas por llamarlas así, son esta en color negro, y las restantes en color verde, por lo que ya hemos separado los sectores dañados del disco duro, de los que si están en buen estado. Vuelvo a aclarar que en mi caso concreto con este disco duro me ha salido así, pero con otro disco duro podrían haberse creado menos particiones, o incluso más, por lo que este ejemplo suelo tomarlo como una referencia. Aunque ahora imagino que la pregunta que os estaréis haciendo, es si las particiones en donde se encuentran los sectores saludables, se pueden unir para crear una de gran tamaño, en vez de tener 5 de menos capacidad, y al mismo tiempo unir en otra partición, todas las particiones con sectores dañados. Y la respuesta es que lamentablemente no se puede, ya que como decía los sectores dañados no tienen por qué estar agrupados en una misma zona del disco, sino que pueden estar en medio de dos particiones en buen estado, como hemos visto en este caso, y si las uniéramos volveríamos a juntar la partición dañada con la que contiene sectores saludables. Aunque igual en vuestro caso tengáis suerte, y todos los sectores dañados estén agrupados en una misma zona del disco, no siendo necesario crear tantas particiones. Por eso este método quizás no resulte muy práctico, ya que según el estado de vuestro disco, puede conllevar que se creen demasiadas particiones, siendo un método que solo os recomendaría usar en un disco duro externo por ejemplo, el cual tampoco vais a tener conectado al PC todo el tiempo. Para que os hagáis una idea, y podáis ver más ejemplos, he usado el programa en otro de mis discos duros, aunque esta vez en uno que solo tenía unos pocos sectores dañados, y en este caso únicamente ha necesitado crear una partición mala, la cual además está justo al final del disco, lo que es perfecto, ya que la partición buena se aglutina en un único bloque compacto, por lo que como veis el número de particiones depende de en que estado está actualmente el disco duro. Ahora que ya hemos visto como funciona, solo queda decir que para poder usar las particiones en buen estado, únicamente tenéis que darle un formato a cada una, y para eso hacemos clic derecho sobre la partición, y seleccionamos la opción formatear, o igualmente si desde las unidades de vuestro PC intentáis entrar en una partición que aún no tenga formato, os saldrá la habitual ventana de formatear, por lo que lo haríais de la misma forma que normalmente lo soléis hacer. Y en el caso de que no estéis satisfechos con las particiones creadas, y queráis volver a llevar al disco a su estado original, con una sola partición, simplemente solo tenéis que eliminar los volúmenes de las unidades, para volver a unificarlas, aunque eso ya lo podéis ver mejor en otro vídeo donde os explicaba como particionar unidades, cuyo link también os dejaré en la descripción. Y hasta aquí el vídeo, espero que toda esta información os haya sido de utilidad, si es así podéis darle a like, o si tenéis cualquier duda dejarla en los comentarios, y no olvidéis suscribiros.